Baby, sabes bien que estoy enamorado Eres el sitio que nunca he visitado Eres el canto que solle dentro de mí Mi noche blanca, mi amanecer, mi esperanza Siembro flores y me nace un ángel Digo lo que siento y más que nunca Que me beses, esa manera me hace bien Saquémonos de la pisa para no volver Mi vida, sabes de sobra que es tu vida Mi vida, haz lo que sientas, déjate llevar Mi vida, me haces volar contigo, nada me hace caer Mi vida, salgo a buscar lo que sueño tener Hemos esperado mucho ese autobús No tienes idea de lo que mueves tú Siempre quise ser el dueño de tu risa Y de ese verbo que me invita y que tú callas Siembro flores y me nace un ángel Digo lo que siento y más que nunca Que me beses, esa manera me hace bien Seguémonos de la pisa para no volver Mi vida, sabes de sobra que es tu vida Mi vida, haz lo que sientas, déjate llevar Mi vida, me haces volar contigo, nada, nada me hace caer Mi vida, salgo a buscar lo que sueño tener Solo Mi vida, sabes de sobra que es tu vida Mi vida, haz lo que sientas, déjate llevar Mi vida, me haces volar contigo, nada, nada, nada me hace caer Mi vida, salgo a buscar lo que sueño tener